Palabras Que hiciste con palabras engañarme Fingiendo comprender mis sentimientos Fingiendo que tenías corazón No trates de hacer que muere en mí la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras Sellaron el final de esta ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad, perdón, te pido Pero te has encontrado Con este corazón Que ha comprendido que en ti Solo hay egoísmo Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca un corazón que las reciba Perdóname este orgullo Por mi sinceridad, perdón Pero te has encontrado Con este corazón Con este corazón Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca un corazón Y busca un corazón Que las reciba Aléjate bien pronto de mi vida Aléjate bien pronto de mi vida